La gente le manda la bienvenida al lanzamiento del proyecto de alarmas comunitarias cuyo objetivo es brindar mayor seguridad a nuestros vecinos de Lota. En la Casa Municipal del Adulto Mayor se realizó hace unos días atrás el lanzamiento oficial del proyecto de adjudicación de alarmas comunitarias con fondos FNDR, gestión del alcalde de Lota, Patricio Marchand Ulloa. Este proyecto permitirá otorgar mayor seguridad a 2.100 vecinos de la ciudad de Lota, representantes de los sectores Matías Jouciño, Julio Lobos, Las Rosas, Camilo Escalona, Hidagüe y Nuevo Amanecer, entre otros lugares. Cabe indicar que el proyecto de alarmas comunitarias se enfoca además en la capacitación y equipamiento de siete poblaciones de la comuna de Lota, las cuales presentan características de vulnerabilidad y alta exposición directa al delito. El objetivo de esta iniciativa apunta a que los vecinos se organicen, creando una red de ayuda y participación que en conjunto con las alarmas comunitarias podrán entregar mayor seguridad y protección a los barrios. Lota. Avanzamos contigo. Lota. Avanzamos contigo. Lota. Avanzamos contigo. Gracias.